Miren, le presiono el botón, se apaga el foquito Si es cierto Miren, o sea, el L3 lo detecta, pero igual se apaga el botón, a ver con ese Algunas horas atrás Actualmente uno de los problemas más recurrentes para los gamers es la falta de controles indiscutiblemente Ya que para los que somos bastante apasionados a la hora de jugar, nos duran muy poquito Este problema me atrevería a decir que ya lleva generaciones El día de hoy trataremos de solucionar este problema al menor precio posible Obviamente comprando controles descompuestos Y lo más obvio, tratar de buscarle solución al menor precio posible Si quieres saber más, quédate conmigo que enseguida comenzamos Muchos de ustedes piensan que el secreto para encontrar cosas baratas está en ir al tianguis No podrían estar más equivocados El secreto para encontrar cosas más baratas es buscar en todos lados Incluso en tiendas departamentales, ya que a veces hay cosas demasiado baratas Créanme, hasta por debajo de las rocas Otro consejo que yo les puedo aportar aparte de ir a las chacharas es buscar en el marketplace de Facebook No sé, yo me familiarizo mucho con esa plataforma El consejo que les quiero dar es en activar notificaciones Lo que tendrás que hacer es buscar en el marketplace lo que quieras, ¿no? En este caso controles de Xbox, ¿no? Lo buscamos y toda la onda Una vez estemos ahí y todo lo que haya de controles En la parte superior derecha hay como una campanita de notificaciones como la de YouTube La activas y cada que una persona venda algo cerca de ti Con las palabras claves que pusiste Te llegará una notificación a tu Facebook para que lo compres Y obviamente lo de las notificaciones es para que seas la primera persona en mandar mensaje y ganes ese ofertón El día de hoy con este método encontré un ofertón en Facebook Si quieres saber cómo me fue con esto Quédate conmigo que enseguida comenzamos Guía para encontrar un control más barato Actualmente si buscas controles de Xbox 360 aunque sea de segunda mano Los encontrarás actualmente entre 350 y 450 pesos Se podría decir que controles totalmente funcionales Si vas a las chácharas prácticamente los podrías encontrar de 80 pesos a 200 Obviamente con un riesgo mayor de que ni siquiera funcione Que sea un control totalmente para piezas Y el otro son controles por lote Controles que ya se sabe que están totalmente descompuestos Ya anteriormente hice una compra así en lo que sería Facebook Incluso subí una foto en Instagram La estaré poniendo en la pantalla Compré bastantes controles de Xbox One De Xbox 360 Era como un surtido rico Se podría decir que de esos controles La mayoría salió totalmente con vida De hecho el pozolero salió de aquellos controles Se podría decir que en aquella ocasión Cada control me costó más o menos unos 5 dólares Y desde aquella ocasión que saqué los controles Y quedaron funcionales Y vi pues básicamente que salieron bastante bien Decidí hacer este video Ya que aquel video hubiera sido un video bastante interesante Y la verdad es que no he encontrado ofertones Hasta el día de hoy Una persona cerca de mí está vendiendo 4 controles de Xbox 360 En 100 pesos Son como 4 dólares aproximadamente Se podría decir que cada control me está saliendo en un dólar Obviamente todos son para checar La verdad es que esta compra fue una compra bastante buena Sin más palabrería los dejo aquí con el video Bueno vamos de camino al metro Les quiero decir que encontramos un ofertón bastante bueno Que son 4 controles de Xbox 360 En 100 pesos Que son más o menos unos 5 dólares Entonces vamos a comprar esos controles Dejen su guard para ver qué pasa Ahorita vamos a entrar al metro Lo quedamos de ver aquí cerca Entonces pues dejen su guardadito de Banco Azteca Ah bueno Con la persona nos quedamos de ver exactamente a las 6 pm en punto La verdad es que ya era algo tarde para hacer negociaciones Normalmente yo lo hago en la mañana Y más tardar a las 3 de la tarde Pero este es un ofertones de esos que te ganan rápido Así que incluso hubiera ido a las días de la noche sin problema Y bueno ya estamos esperando a la persona Dijo que a las 6 en punto aquí en el metro Ya lo estamos esperando A ver cuánto se tarda A ver si se lleva en punto Se ven bien puteados Si güey Si güey Unos si se ven bien culeros No güey mira esto Uy ese se ve como abierto No sé si aquí le falta un pedazo O nada más abierto Ahora vamos para casa Para ver cómo funcionan los controles Bueno Acabamos de regresar del metro Ya nos entregaron los 4 controlitos En si cada control salió de 25 pesos Que es un poco más de un dólar No como un dólar y 25 centavos Entonces pues en realidad Cada control salió demasiado barato Casi regalado Me atrevería a decir yo Pero vamos a ver en qué condiciones Qué fallos traen estos controles Que como vieron ahí en la grabación Uno venía como abierto No sé Como que estaba mal cerrado Se cayó A este le acabo de puchar Y se siente la A como sumida Ahorita le puché de pura casualidad Y bueno Pues vamos a analizar Cada uno de los controles A simple vista Bueno Este control Se ve bueno El LV como que se siente raro Ya ha sido abierto Es el primer control Se siente raro Los capuchones Pues ya están muy gastados Veanlos Este está Se podría decir que En buenas condiciones Más o menos A comparación de Por ejemplo El que venía abierto Que es este Que está comido Miren Como que está mordido De aquí No sé qué carajo Con los perros Que muerden los controles Así miren Está mordido No sé qué pedo Pero bueno Aquí tenemos el control Obviamente ha sido abierto Hasta la etiqueta Ya ni la trae No trae como Tres tornillos No dos tornillos No trae Está semi abierto Y pues a ver qué sale Tenemos este control Este control Para mi sorpresa Nunca ha sido abierto Pero vamos a ver Que le falla Miren Estos de aquí Se sienten raros Se sienten como No sé A lo mejor no sirven Los capuchones Miren Este se queda hacia arriba El joystick Lo pueden notar Miren Se queda hacia arriba Y hasta wango Se tiene que cambiar Por eso los controles Están baratos Ya que miren Este no trae Un tornillo No trae Nada más un tornillo El LV Este LV No funciona El RB Si funciona perfectamente Joysticks Este no sirve No se presiona bien Aunque parece Que se los pusieron nuevos Los joysticks Para ver si se arreglaba Pero yo creo que Los capuchones Perdón Pero yo creo que El que fallaba Era el joystick Y bueno Vamos a calar El primer control Que va a ser Este el que está Empeorizado Porque la neta Me da curiosidad De ver qué onda Vamos a encenderlo Perfecto Wey Si funciona Que pedo Wey Se queda así como No le prende El poquito de acá No vincula Wey A ver Vamos a presionarle Verga wey Ahí está Ahí está vinculando Creo wey Déjale presión Déjale presión acá Ahí está Se está vinculando Wey O qué verga Le está pasando A esta madre Ahí está No wey No le prende El poquito de ahí No le prende El poquito del medio Wey Qué pedo Primer control Totalmente He hecho un fail No sirve Vamos a abrirlo Igual para ver qué onda Igual ahí es limpieza No sabemos qué puede hacer Igual como está mal cerrado El botón no agarra bien Igual puede ser eso Pero bueno De momento ese No sabemos a ciencia cierta Vamos a probar este Miren Este sí encendió Vamos a ponerle Vinculación Ahí está Perfecto Este sí encendió Vamos RB No agarra Pero nosotros Para saber exactamente Qué es todo Lo que le falla Este control Tenemos un software En nuestra Xbox 360 Bueno aquí tenemos Nuestro software Que es Gamepad Gamepad.xx Miren Aquí ya está abriendo El control Ahí podemos Testear básicamente Todo Miren la cruceta Izquierda Derecha Abajo Arriba Sirven perfectamente Select Joystick Miren No va para la izquierda Ni para la derecha Vean No va para allá No va para ningún lado Solo va para arriba Y abajo Así que El primer joystick Que no sirve Este lo vamos a marcar Para saber Qué es lo que se le va a cambiar Qué es lo que se le va a checar Este Este miren Cómo da vueltas Este sí sirve Así tendrá que ir el otro Pero miren Se mueve solo Por la cuestión que les decía Ya vieron Igual se mueve solo Para abajo Para todos lados Se mueve solo Mira Ahí está No güey Está bien culero Así que ya Dos joysticks Malos Vamos a darle A los RB No sirve ninguno A este sí sirve Pero apretándole fuerte Vi que se movió Miren Este gatillo sí sirve Los dos gatillos sirven Tienen su alcance máximo Que es de 255 Los de 360 Así que los dos Alcanzan muy bien Pues sí A estos dos Les fallan Los dos RB El LB Y les fallan Los dos joysticks Este control sí sirve Así que puedes De momento Entre comillas No sé Así prende Así que solo falta Repararlo Vamos a probar Este segundo control Déjenlo Vinculo Le hago la vinculación ¿Se encendió? Sí güey Mira Se encendió Pero no agarra El botón de vincular No sé qué pedo A ver Vamos a encenderlo Vinculación Qué pedo Vamos a probar Este control Que es el que más Se ve decente Vamos a hacerle La vinculación Y ahí está Verga no Ah ya está Pensé que no vinculaba Me dio culo Ahí está Vamos a probarlo Miren Izquierda Derecha Arriba Abajo Miren Lo que sí no sirve Es cuando le presiono Porque miren Ah miren Cómo se ve cuando uno presiona Debería De ponerse amarillo El L3 A ver Miren Ah No No se pone amarillo El L3 Solo como que De vez en cuando Miren Ahí está Como que tiene truco Pero en realidad Esto pues ya lo categorizo Como que no sirve Así que bueno Vamos a darle LV Nos sirve Es que están muy duros Miren Este sí sirve bien RB sí sirve LV no sirve Así que pues de momento Tampoco sirve Así que vamos a marcarlo Este nos sirve Este nos sirve Y para los que se preguntan Por qué los marcas Se borra fácil Es de agua Vean Así que no hay problema Eh Cruzeta Izquierda Derecha Abajo Arriba A B Y X Start Select Todo bien Todo bien Entonces nada más es este Y es precisamente el botón Bueno Acabamos de traer el cable Que es el de El del carga y juega Vamos a ver si vincula Así Miren ya vinculó Pero miren Se está volviendo loco Ah sí güey A ver suelta No güey Mira Deja ver si Deja ver si ya Con eso que vinculó Al menos ya Enciende Vamos a ver Sí mira ya vinculó Pero mira Se vuelve loco Entonces tal vez sea limpieza Y problema de ensamblaje Como ven se ve así Entonces tal vez sea ese el problema Vamos a calar Miren los dos Los dos se van para abajo Tal vez sea un pedo más Más perro Y no solo cambio de joystick Lo vamos a checar Lo vamos a checar A ver si no hay puentes Hay algunas pistas Que estén malas O algo así Y pues ya A ver qué pasa No mames Mira Le presiono el botón Se apaga el foquito Checa 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 Miren Algo anda mal O sea El L3 lo detecta Pero igual se apaga el botón A ver con este No con este no Cruzeta La cruceta si sirve Estos están muy duros Así que no creo que sirvan Y los botones Todos sirven los botones Mira izquierda Derecha arriba No wey Este está muy perro Este de por si Tiene fallo En los dos joysticks Pero yo siento Que no son los joysticks Wey Ha de ser algo más perro Por la cuestión de aquí Pero bueno Vamos Ya van estos También estos van De pérdida Wey La neta si Ese control Va a ser una revisión total Vamos a ponerle una T De total Porque la neta Si está muy perro Este control Vamos a probar este Que se Y la neta yo le iba Más a este Porque es el que En mejor estado está Pero bueno Vamos a ver Ya vinculó Vamos a ver si Sin el cable vincula Ahí está Checa Ah perfecto Miren Izquierda Derecha Arriba Abajo Cruzeta no sirve Mira No sirve la cruceta Cruzeta no sirve Pero miren Les voy a ser sincero Yo le estoy presionando La cruceta Miren ya está moviendo Ah Esa es de la madre Que se le iba así Bueno Yo siento que no trae la goma Porque no se siente Yo siento que es cuestión De la goma Además se oye hueco Si se oye hueco Bueno Si se oye hueco Mira acercarlo al micrófono Y apriétale Si miren Así se escucha El Como es normal Como es el de aquí Y así se escucha normalmente Ahí ese Si se escucha mucha diferencia Yo creo que es cuestión de eso Vamos a probarle los LV Y además este se mueve solito Miren Se mueve solito A ver Yo vi que se estaba moviendo ahorita Así que también Si ponemos este Para riesgos Reducir riesgos Los RB y LV Funcionan bien Este Yo creo que se va a cambiar Porque no se presiona bien De momentos Pues si se mueve Miren Se está moviendo tanto en Y Como en X Así que ahí hay problema Entonces ya tenemos categorizados Todos los errores Que tenemos en los controles Así que vamos a proceder A hacer su reparación total Bueno Vamos a proceder A hacer la reparación De este control Que es el que Mayormente se ve entero ¿No? Como que solo le falla El cambio de botones Y un joystick y tal Así que vamos a empezar De lo más fácil A lo más perro Para ir reduciendo Tiempo Riesgos Y tal Se onda ¿No? Siempre váyanse por lo más fácil Como le enseñaban en la escuela Y listo Ya no tiene tornillos Así que vamos a proceder A desensamblarlo Veanlo Ahí está el controlito Vamos a quitarle Esta vaina Ahí está Perfecto Tiene todo Esto para un lado Esto para el otro Y vamos a ver Que le fallaba Pues en sí Enteramente Lo que le falla Es todo este lado El botón de acá Y el este Y para cambiar Los joysticks De este De este control De 360 Necesariamente Es quitar el gatillo Así que vamos a proceder A desoldarlo Igual Esto se hace rapidito Yo tengo un tutorial De Xbox One En donde les enseñé A detalle Cómo hacerlo Lo voy a mostrar En un mapeo rápido Pero bueno Simplemente es dejar Reposar la La pulita del cautín Para que deshaga La soldadura La retiran Y ya está De esa forma Lo consiguen Demasiado fácil Solo es cuestión De tener un poco De pulso Y miren Lo hacen bastante Profesional Si tienen Las medidas necesarias Ya cuando vean Que hay soldadura Que se aferra Más que su ex Agarren Agarren flux Y échanle Un cachetito Y ya con eso Se hidrata Y sale en corto Es como Que le hiciera caso A su cruz Miren Ahí está Deshaces fácilmente De esa soldadura Un poquito de flux Y ya Le cambiaron Los dos botones Los dos joysticks Y se volvieron A insertar Sus gatillos Ya está todo chido Voy a ponerle Sus motores Y vamos Y vamos a montarlo Otra vez En su carcasa Estas ya son Las Pisas malas Las refacciones Que ya no sirvieron Y pues Estas ya se van La vas Y bueno Sé que muchos Se preguntarán En donde se compran Refacciones baratas Y todo eso Para no estar Gastando tanto Les voy a recomendar La página de mis amigos De Game Clinic La verdad es que Ellos son bastante Profesionales Y tienen refacciones De todo tipo En este caso También tienen De Xbox 360 Sus precios Son demasiado Accesibles Les voy a dar Una idea Básicamente De lo que costó Andar el control Con más problemas Hubo un control Que se le tuvo Que cambiar Los dos joysticks Y los dos botones Tanto RB Como LV Los precios Que manejan Nuestros amigos De Game Clinic Es por cada joystick O potenciómetro Como le quieran decir Cuesta 20 pesos Eso es un dólar Por cada botón Por cada RB O LV Cuesta 15 pesos Eso es un poco Menos de un dólar Y por unos capuchones Totalmente nuevos Los capuchones Son las cosas Que se le ponen arriba Con lo que nosotros Jugamos El plastiquito Básicamente Ese cuesta 20 pesos Que es un dólar Obviamente Hay de colores Metálicos Y todo eso Pero eso ya Cuesta más caro Así que pues Nosotros elegimos Los más baratos Entonces En total Si nosotros Sacamos a andar Un control Que necesitaba Capuchones Los dos joysticks Nuevos Y los dos botones Nuevos Nos costó 5 dólares Echarlo a andar Eso me refiero Con el control Más puteado De todos Es decir El control Nos costó Un dólar Todas las refacciones 5 dólares 6 dólares El control Más puteado De todos Los demás controles Solo les fallaba Un joystick Y un botón A ese control Que solo le fallaba Un joystick Y un botón Me costó Echarlo a andar Como un dólar Punto 3 Apenitas Entonces La verdad Es que salió Bastante económico Todos los controles Como ese día Ya era noche Y como suelo grabar En la casa De mi amigo Como ahí están Las herramientas Y todo eso Nos echamos Dos controles Y dos controles La verdad Es que solo fue Limpieza Y cambio De piezas No tendría sentido Mostrar Cuatro controles Cambiarle los mismos Joysticks Y los mismos Botones Si quieren saber Cómo es que se hace Eso ya saben Yo tengo un video De Xbox One En donde enseño A desoldar Donde enseño Cómo utilizar El flux Donde enseño Básicamente A hacerlo De una buena manera Si quieren verlo Estará apareciendo En la parte Superior derecha Así que ahora sí Ya vamos a ver Cómo quedaron Los controles Después de su cambio De repuestos Que les hacían falta Ya tenemos aquí A la mamalona Para aclarar los controles Este es el que ayer Se echó al expector Tenemos el software Para checar Lo de los controles Y tenemos el control Que te aventaste ayer Este es el Brandon Ya quedó Me parece que Este había que cambiarle Joystick Y por ahí el botón Los botones Había que hacerle Su reparación Y vamos a ponerle Pilas Ponerle sus pilas La técnica legendaria De los unboxers De una mano Ya se vinculó Y como podemos ver Se mueve chido Ahí está Si aprieto Se marca en amarillo Para arriba Izquierda Abajo Y para acá Para la derecha Les voy a explicar Básicamente Que es todo Lo que pasó aquí Se hizo la reparación De los cuatro controles Obviamente ya desarmados Las carcasas Se lavaron totalmente Agüita jabón Ya una vez Totalmente esblanqueada Se volvieron a ensamblar Los controles Como les digo Dos y dos Y de esa forma Nos echamos los controles El control El control Que estaba más puteado Que es básicamente El que se iba En horizontales Se los voy a explicar Porque sé que muchos Tendrán dudas Ese control Tenía alrededor De tres pistas Las cuales Estaban mal hechas O sea Una persona Se chingó las pistas Del circuito De la motherboard Del control Y nosotros Tuvimos que restaurarlas Además de eso También tenía Humedad Tenía también Dulce En los botones Y tenía bastantes Restos de flux Entonces se le hizo Una limpieza Completa Al 100% Se le limpió Con alcohol Isopropílico Totalmente Al control Prácticamente Se le hizo Un bañito De alcohol Obviamente Cepillito Y todo Y después Los restos De alcohol Se le quitaron Con calor Es decir Con una pistola De calor Le quitamos Todo el alcohol Restante Que podría Tener la placa Obviamente Se restauraron Las pistas Y de esa forma Jaló Perfectamente Los joysticks No se tenían Que cambiar Para nada Ya que si funcionaban Todo era problema De las pistas Y de la limpieza Pero pues La verdad es que Se presionaban Algo raro Se sentían raros Ya como de uso De bastante uso Entonces De una vez También se cambiaron Los dos joysticks Y los dos botones Es el control Del que les hablaba Al principio Pero bueno Ya resumido Todo esto Ahora ya les va Lo chido Ahora les va Ya el final Para culminar El video Por último A todos los controles Le pondremos Un ultra skin Para los que no conozcan A nuestros amigos De ultra skin Ellos básicamente Se dedican a personalizar Tu consola De la forma más fácil No tendrás que recurrir A la pintura Ni nada parecido Simplemente Pegas y despegas Cuando ya no lo quieras Y puedes cambiar Por otro ultra skin Existen para Playstation 3 Xbox 360 Xbox One Para todas las consolas Si estás interesado En la descripción Tendrás todos sus links Para que los vayas A visitar Y con el código Xpector 69 Obtendrás un descuento Adicional en tu compra De tu ultra skin ¿Qué esperas Para comprarlos? Y bueno Esto fue todo Por el video Del día de hoy La verdad es que El video estuvo Bastante bueno Encontramos los controles En un muy buen precio Y la verdad es que Funcionaron los 4 De maravilla Si te interesan Videos así No se te olvide Comentar Dar tu opinión Y dejar todo En la caja de comentarios Sin más que decir Este fue Xpector A.K. el dios de esta basura No se te olvide Seguirme en mis redes sociales Facebook Instagram YouTube No se te olvide Activar la campanita Para que no se te pierda Ningún otro video Sin más que decir Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso Es que ya lo olvidaron Deja Jesús En las hudas Y lo llenaron de clavos